Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Qué tal de Año Nuevo? Ese es un saludo muy típico de los nicaragüenses cuando iniciamos enero. ¿Verdad? No, súper chévere. Todo tranqui. Regresando de la playa, si casi me agarras también el carro, gracias a Dios llegué a la casa ahorita de playa, bajando todas las cosas, huyéndole a la cuarentena. Oíme, si te vi en la playa, hay unas fotos espectaculares que tú tomaste. Sí, estábamos por allá y me tuve que regresar porque... ¿Tienes alguien que te tome la foto o te la tomas vos con celular? Ah, no, no, yo no, me la tomo mi esposa, de suerte no había nadie en donde estábamos, así que me podía tomar tranquilamente, así que estuve por allá como dos semanas y después antes de eso estuve también en el pueblito mío. Me encanta. No habían cerrado, no cerraron, pero la ciudad sí estaba cerrada, hoy la abrieron y cerraron allá, así que tuve que salir corriendo, yo tenía estadía esta mañana y tuve que regresar y ahorita llegando, estoy llegando ahorita de la playa, tengo que, ni me dio chance de alistarme ni nada. Llegaste de la playa y me encanta saber que no has parado de trabajar y el año pasado que tenías de tener algunas colaboraciones musicales, nuevas producciones y tal. Y este año estás arrancando el 2021 con Buenas Nuevas y el éxito bebé, ¿no? Sí, bueno, contento de, después del éxito que tuve desesperado, que gracias a Dios y yo, bueno, llevamos por 21 millones, sonamos en todos lados, fuimos cinco existencias mundiales. Ahora tener la oportunidad de trabajar con un chamaquito que está en su mejor momento, que está entre las 20 canciones más importantes del mundo, el Bosa, que cuando hicimos esta canción nos estaba pasando eso y yo creo un peladito que trabajó mucho y lo más importante que es panameño y que para eso le pase un panameño es bien difícil porque somos un país muy pequeño, aunque creamos el movimiento, somos un país muy pequeño, pero ya gracias a Dios el movimiento en Panamá se está viendo y hay un Sage, hay un Bosa y tener la oportunidad de trabajar con Sangre Nueva, Terrenueva, yo que llevo 20 años en esto, una canción que escribí, cuando la escribo yo, wow, a esto le falta un featuring porque todo ahora es featuring, a quién se la mando para que sea creíble, porque yo y Montana no lo ven en ese flow, siempre yo cuando escribo las canciones son, para mí, son un poquito más románticas. Y esta yo decía, si yo la canto solo no me la creen, déjame buscar a alguien que le dé calle y bueno, la hice con vos hace como 7 meses, lo incluí en la canción y bueno, ahorita está en su nuevo momento y salimos hoy en la noche con esta canción que se llama Bebé, una canción que es como un dancehall, es más calle, ¿me entiendes? Y me gusta hacer cosas para que tampoco me encasillen ese romantiqueo de siempre, sino que esto tiene su par de romantiqueo, pero un poquito de despecho, pero más calle, que eso me gusta. Es una canción que a pesar de que es una canción urbana, tiene un contenido de letra inteligente, que eso es lo que trato de hacer, ¿me entiendes? No decir solamente que separamos y me voy con otra, sino como me gusta ahora escribir un poquito que tenga ese sentido, ese incluso más inteligente, vamos así. Perdona, a veces el amor se estaciona en el lugar de otra persona. Eso es cool, ¿me entiendes? Es decir, el amor se estaciona en el lugar de otra persona. Me gusta hacer cosas ya un poquito que sean más elaboradas a la hora, por más que sea calle, y el Bosa también dijo muchas cosas. Es como caminar por un museo sin nada, ¿me entiendes? Y creo que la canción, eso es lo que tenemos ahorita los panameños, que nos diferenciamos de otros países, que pensamos mucho la letra. Y así vas a encontrar en Panamá un montón de chamaquitos que escriben, así que tú te quedas wow, en verdad tuviste que pensarlo para hacerlo. Entonces muchas veces la letra urbana habla de lo mismo, que si donde no hayan testigos, que no sé qué cosas, eso ya trillado. Creo que Panamá está sobresaliendo un poquito por la forma de escribir, y esta canción tiene un contenido de cosas pensadas, inteligentes, para que sea calle. El coro sí es sencillo, ya no eres mi bebé, era mi excusa para salir a bebé. Yo creo que son frases inteligentes, chéveres, juego de palabras, y me gusta hacerlo, y la gente no se espera de eso mío. Incluso si ves el video salgo todo vestido de Versace, con trenzas y cositas, que esa trenza fue difícil quitármela como por una semana, porque me echaron, me pegaron pelo, y me... ¿Qué fuerte es eso, Joey? Ey, tuve una semana, me lavé hasta con Windex de esa ventana, porque no me salía la grasa del pelo. ¡Qué! Pero, bro, fue una semana entera tratando de quítamelo con todo. Pero, nada, me vi chévere, me vi más calle dentro del video, y quiero hacer probar cosas distintas, y trabajar, colaborar mucho con peladitos nuevos, porque eso también te refresca a ti. Me encanta, me encanta. Yo muero por ver tus atuendos, yo siempre he pensado que tenés una selección fashionista atinadísima, me gusta muchísimo tu stylish, siempre. Y fíjate que justo están subiendo algunos compañeros de trabajo, porque vamos a decir ya... Y les digo, muchachos, voy a entrevistar a Joey Montana, en algún momento nos vamos a detener, Marce, nos vamos a detener en la carretera, y todos se están preparando por acá un mix espectacular. Y ya te voy a poner a todos los chicos que van a interpretarte algunos fragmentos de tus canciones, sobre todo las que vas a recordar. Así que quiero presentártelo. Ellos son mis co-walkers del programa Matutino, en el que aparezco, y quiero encantarte. Nuestro amor es único, uno en un millón, como luz del sol, no para de brillar como el azul del mar, como el azul del mar, es único. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aquí estamos! Saludos, hermanazo, un abrazo. ¡Saludos! ¡Joy! Y te quiero comentar... ¿A dónde van a pasar? ...que ellos tenían algunas preguntas que hacerte. Bueno, Billy. Ok, yo soy de verdad súper fanática tuya, me encantan un montón tus canciones, desde hace mucho tiempo, pero a la hora de arreglarme, escuchamos bastante la canción que es con Gracie. ¡Por eso voy a tomar! Entonces nos estábamos haciendo la pregunta, así como que reaccionando al video, y le decía a mi compañera, ok, aquí en Nicaragua, cuando hablamos de voy a tomar, es que, por ejemplo, nos vamos a ir de rumba, o estamos de rumba, o nos decimos de tabanga por una persona. Y le decía, pero ahí dice, por eso voy a tomar, pero Gracie... ¡Súper bon! ¡No importaron! Ajá, pero Gracie, ¿qué? Creo que no nos escuchó. Que cuando ustedes salen de rumba, es porque van a tomar por despecho, ¿cierto? Ellas te estaban preguntando, y hoy discúlpame que te interrumpa, sobre esta cuestión de cuando uno sale a tomar por despecho, o pasando una ruptura amorosa, lo que se hace habitualmente es irse de fiesta, y Grace, ella dice, son preguntas que yo nunca he comprendido, porque sale Grace y voy a tomar, y con una taza de café. Entonces, le digo, bueno, es que hay miles de maneras de superar una ruptura amorosa, quizá la de Grace y sea con un café. La tuya, ¿cómo es? Yo creo que lo peor que tú puedes hacer, es salir a tomar. Yo la escribo, la mayoría hace eso, pero lo que pasa es que un momento de la noche, tú ya entras bien, tú, oh, con tus amigas, que no vayas a salir, el tipo no te dejaba salir con tu amigo, o con este y con el otro, pero a la mitad de la noche, cuando ya estás bien sazonado, o sazonada, empiezas a pensar en ese tipo, y ahí es donde haces el maldito error, que cuando llegas a tu casa, escribir. Y lo peor también, es que si sales muy temprano de rumba, y que cuando acaban de terminar, puede ser que te encuentres con esa persona, y si esa persona está con otra persona, en esa discoteca, moriste, ahí es donde te encuentres, ahí tú ves a tus amigas borrachas, tiradas, y diciéndote lo amo, entonces, yo digo que hay una etapa, para mí, que tú tienes que estar solo, es decir, hablar con tus amigos, por teléfono, o solo en tu casa, hasta que tú te sientas un poquito mejor, y que seas más fuerte, para si llega un momento, en que ves a esa persona, a otro, no caer, ¿me entiendes? Creo yo que es lo más importante, pero claro, yo por hacer la canción, y que se pegara, digo que por eso vamos a tomar, para que te hubiera rumba, porque es una canción bien romántica, cuando eso empieza, empieza muy romántico, pero es una balada, pero cuando llega el coro, ya te pone un poquito más activo. Oíme, y aquí en Nicaragua, no te vemos desde el lanzamiento de Corazón de Metal, te extrañamos, te queremos ver ya, queremos que vengas, sabemos que tu comida favorita, es el gallopinto de Nicaragua, el queso. Qué rico. No, y en realidad, muchas personas acá en Nicaragua, o sea, se enamoraron más de sus novios, y sus novias con la canción de Único, se la dedicaba un montón, se escuchaba por todas las radios, yo creo que el momento todavía le escuchamos, e inmediatamente reaccionamos a cantarla. Claro. Mira, para todos los manes de Nicaragua, de nada, de nada, hay uno que no sabe ni hablar, ni tirar labia, si dedicabas a Único, ya tú tenías ahí un 50%. Lo otro... ¡Cierto! A pensar en eso, y eso es lo que yo a veces analizo, yo que tengo dos chamaquitos artistas nuevos firmados, bajo Universal, con mi compañía, yo le dije, ya la gente, las canciones ahorita son desechables, es decir, si tú analizas cuántas de las canciones que están ahorita, en 10 años, por ejemplo, Único tiene 2012, son 8 años, en 10 años, las canciones sigan siendo, tengan ese sentimiento, ¿me entiendes? De que tu primita la escuchó, o tú se la pusiste a tu hermanita, y todavía le guste, ¿me entiendes? Entonces yo creo que son muy pocas las canciones, y yo doy gracias que siempre luché por hacer canciones, que se convirtieran en clásicos, como La Melodía, como Moribundo, como Tu Solo No Me Ven, Tu Solo No Me Ven en 2009, pero es una canción que cuando... Totalmente. Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven, ¿me entiendes? Y yo que te quiero tanto, soy mi hija, soy mi hija, soy mi hija. Oíme, ¿qué sensación yo te trae? Que te canten esas canciones. ¿Qué sensación o qué sentimiento te trae que te recuerden esos temas musicales? Los primeros. Que yo creo que esos temas duran más. Es decir, ahorita yo he hecho canciones, que quizás pasen, que es como todas las que están ahorita, hablan de lo mismo. Yo trato de salirme un poquito, y eso a veces ir contra la corriente es difícil, porque tienes que presentarle a alguien algo nuevo. ¿Entiendes? La gente está acostumbrada a su arroz blanco con esto, y si tú le pones de repente algo raro, la gente queda como que espérate. Entonces me ha tocado toda mi carrera hacerlo. Cuando yo saqué Piqui, nadie entendía Piqui, que era una canción que no sonaba a nada de lo que estaba pasando, pero se convirtió en un himno, ¿me entiendes? Entonces yo creo que al final del día, esas canciones me hacen sentir, que yo sé que cuando yo llego a un show, lo que pasa es que ahora tengo que acomodarme lo que está pasando. Y lo que está pasando, no es nada parecido a ese romantiqueo viejo, sino que tiene que tener alguna cosita, que le dé ese toque, manteniéndome a ese. Entonces me costó un par de años, pero ya estamos con el mejor disco, tengo a Faith en el disco Yatra. Tenemos un montón de cosas dentro de este disco que va a quedar brutal. Y estoy loco por... Hay colaboraciones. Sí, estoy loco por ir, viene una de Mike Bahía que sale en San Valentín, que está brutal. Bueno, esta de Bebé con cosas que están por el momento. Creo yo que estamos... Son el dembow también hace poco la... Son el dembow, pero... Claro. Y hablando de Fiki, hay un fanático de esa canción que es el Che, te lo quiero presentar. Lo que vos decías, no tratar de cantar lo mismo que se está cantando en otros países, otros artistas, eso es bastante difícil, porque nadar contra la corriente no es fácil, a nosotros nos pasa, porque en televisión también nos tenemos que reinventar. Pero yo le decía a Poncho que yo me quedé asustado, ¿cómo después de esta canción impusiste tendencia con la palabra Piki? Ahora en Nicaragua, cuando alguien anda de repente... Elevadito. Elevado, o anda en su hondo, o anda en el bacanaro, o es demasiado que voy por allá a las chicas, sobre todo las cosas, dicen, ¡Ey! ¿Qué le pasa a esta Piki? Y yo solo me acuerdo inmediatamente de tu canción. O sea, eso no es fácil tampoco, imponer tendencia con algo como la música, es algo difícil, ¿no? Total, bro, porque es como salirte de esa corriente, y yo, por ejemplo, yo escucho las canciones ahorita, y me gustan, pero tú haces un batido, una licuadora de esa canción, y te sale la misma, es nada más como colocan las cosas, a excepción de, por ejemplo, si tú escuchas Sech, las letras de Sech son muy duras, son letras que tienen contenido inteligente, eso me gusta, por eso yo trato de también, de hacer lo que está pasando en este momento, sin perder mi ciencia, si tú escuchas Bebé, es un Joy que nunca he escuchado tanto, pero es el de Moribundo, el Moribundo era Romanticón, pero tenía esa calle, y creo que tenemos esto con Bebé, un poquito más calle, y nada, quiero darle al público lo que era Joy Montana siempre, pero también darle un toquecito de las cosas que están pasando en el momento, acuérdate que los peladitos siempre, y los chamaquitos, que son los que están más metidos en Spotify y todo eso, ellos quieren que suene cool, es decir, quiero que la canción sea cool, para yo ponerse a mi amigo y notarme cool, entonces tú tienes que evolucionar con eso, son 20 años que llevo en esto, ¿me entiendes? entonces para poder estar presente, tengo que hacer de todo, pero, tus ojos no me ven, para mí es mi canción favorita todos los tiempos, y llegar a Nicaragua, y que mi primer show fue en Nicaragua, pagaron como 2.500 dólares, en una discoteca, y me cantaron todas las canciones, y para mí, eso fue un sentimiento, yo digo, wow, son de los países que tú quieres, y con Eloy, también fue bien San Juan del Sur, todo eso, me gustaría regresar, para cantar, por favor, espero, en casa, y hoy, invitamos a Nicaragua, gracias, bueno, invitar a todo el público nicaragüense, que vaya escuchando tu canción, que vaya viendo tu video, que lo añada, a sus playlist favoritas, y por supuesto, te esperamos pronto, mira, queremos que vengas a TN, queremos que llegues a TN8, y te aseguro, te aseguro que te vamos a tener, gallo pinto, queso frito, tajas fritas, la catamal, también, yo recuerdo que cuando yo, y Montanay vino a TN8, yo estaba en la casa, porque estaba en el programa, de la tarde ahora, estoy en el programa, que vos veniste esa vez, y yo me quedé así, ay, no lo conocí, decía, pero ahora sí te voy a esperar, con los brazos abiertos, Dios primero, y vamos a estar por allá, así que nada, cuídense mucho, diga al chofer, que maneje con cuidado, que le vaya muy bien, y nada, a las 7 de la noche, sale bebé junto al bose, así que espero que toda la gente, te déjala, así inmediatamente, live con el bose, así que te espero, eso, nos despedimos con una canción de I.O.B., ¿qué les parece? Dale, vamos, vamos, la Marcela llevó la batuta, vamos Marcela, yo no entiendo por qué es tan piqui, 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 demasiado piqui, 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 canciones, podemos hacer fotografías en TikTok, claro que sí, porque no es duda, de una, de una, de una, nos vemos, Joy, saludo, y nos vemos en el próximo video.